Hombres y mujeres Otra vez me equivoqué, otra vez me lesioné Otra vez me equivoqué, otra vez me lesioné Dios mío, haz que se olvide de mí De ti, no, haz que se aleje de mí Dios mío, haz que se olvide de mí De ti, no, haz que se aleje de mí Dios mío, otra vez, otra vez tropecé con la misma piedra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suena, 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 suena Otra vez me equivoqué, otra vez me lesioné Otra vez me equivoqué, otra vez subiendo el sol Otra vez me equivoqué, otra vez me lesioné Otra vez me equivoqué, otra vez subiendo el sol Dios mío, haz que se olvide de mí Dios mío, haz que se olvide de mí De ti, no, haz que se olvide de mí Y dice Me olvidaré, me olvidaré Tarde o temprano me olvidaré Porque Dios mío la conocí Porque Dios mío tanto la amé ¡Ahora va! ¡Ey! 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 ¡Chuiti! ¡Romeni! ¡Variles! ¡Cortiguero, querido! ¡Sí o no! ¡Marice! ¡Y Aarón! ¡Delgado Paredes! ¡Arriba canta!